Acá tenemos los topinambul. Los topinambul tienen una característica especial que son muy buenos y muy ricos en inulina, que es un azúcar que también es parte del azúcar de las frutas, por ejemplo. O sea, es apta para consumirse, por ejemplo, lo diabético o lo insulino resistente. O sea, es un buen ingrediente para la gente que tiene estas condiciones. Dura muy poquito su temporada y es buenísimo en el fondo para que ustedes lo empiecen a adquirir en su dieta. Vamos a partir haciendo corte, rodaja. Se puede llamar también alcachofa de Jerusalén. El olor del topinambul es muy parecido al de una alcachofa, como una papa sabrosa. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a distribuir en nuestra lata, siempre con el silpat di mahe, porque así no se nos van a pegar en la lata del horno. Distribuir lo más ordenado posible para que no se monten unas con otras. Rociarle un poquito de aceite de olía, porque son tantas y que no las quiero pincelar, regulando la cantidad de aceite que sale. Y vamos a continuar con sal y pimiento. Tenemos el horno precalentado a 200 grados y vamos a llevar estas topinambules al horno más o menos por 20, 25 minutos ya. Bueno, y mientras tanto se nos están haciendo los topinambules, vamos a continuar con esta salsa blanca vegana. La base de esta salsa blanca vegana es coliflor. Vamos a cocer solamente la mitad de la coliflor para esta receta. Vamos a ir haciendo incisiones para ir sacando en el fondo la mayor cantidad de tallo posible y dejando solamente las flores. Agua hirviendo y vamos a tirar nuestras florecitas dentro de esta agua y dejarlas cocinando más o menos por unos 15 minutos. Vamos a partir picando nuestro salteador. Aquí tenemos tres tipos de setas distintas. Tenemos el chitaque, que es una seta oriental, que es muy intenso en sabor. Tenemos el portobelo, que es bien parecido al champiñón común y corriente. Y este es el champiñón ostre, que para mí es mi favorito, que es un poco más como gelatinoso, para los que lo conocen. Y lo bueno es que cuando uno los separa es como si fuesen como tiras de carne mecha. Ustedes no sé si sabían, pero los champiñones en general, principalmente los chitaques, son adaptógenos. ¿Qué quiere decir que sean adaptógenos? Cuando uno consume un consumo diario o semanal o recurrente de este tipo de champiñones, se meten en el cuerpo y van directo al problema. O sea, en el fondo se adaptan a la necesidad de cada persona. Es decir, por ejemplo, no sé, pues si yo tengo problema digestivo, van a la parte digestiva. O sea, si yo tengo problema, no sé, en el sistema inmune o el resfrío, me potencian eso. En el fondo son muy buenos potenciadores de la salud. Están completamente blandas y estas van a estar perfectas para nuestra receta. Acá tenemos nuestra coliflor cocida y lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a procesar con distintos ingredientes. Bueno, y vamos a continuar con esto que es la lebrón nutricional. No sé si ustedes la conocen, pero es un polvito vegano, 100% innatural, que simila el sabor de un queso. Y esto más o menos vamos a usar como un cuarto de taza. Media cucharadita de pasta miso, como de la familia de la salsa de soya, pero un poco más fermentada que la salsa. Media cucharada de pasta tajine o pasta de sésamo. Una pizca de pimienta cayena. La pimienta cayena es roja, como la pueden ver, que es muy picante. O sea, con esta receta no vamos a usar ni sal ni pimienta, a no ser que lo necesitemos. Para terminar, jugo de medio limón. Una cucharadita de caldo de verduras previamente preparado. Aceite de oliva. Vamos a salpimentar la alfila y le vamos a echar una gotita también de orégano seco. Y le vamos a echar un chorrito de vino tinto. Y aquí vamos a dejar que se evapore el alcohol. Entonces, vamos a echar más o menos la cantidad de una cucharada, un poquito más de mantequilla, para que se derrita bien en nuestro salto. Tiene una pinta de bueno que ni les cuento. Ya, me hice un otro riquito de la mantequilla y empiezo a gorguliar. O sea, en este punto mejor bajar el fuego y vamos a perfumarla, en este caso, con cilantro. Ya, y fuera de fuego, le vamos a echar acá unas hojas de espinacas para a la vez darle color, más nutrición a nuestro plato. Ahora vamos a sacar el topinambur del horno y lo vamos a mezclar con la mantequilla que tenemos acá preparada. Entonces, ahora vamos a ir al montaje. Salsa blanca de coliflor. Vamos a poner sobre ella partes de nuestras setas al vino tinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!